Hoy día estamos hablando cerca de 15.000 casos de retraso o garantía oncológica, ¿verdad? Y el informe que nosotros revisamos junto a ustedes en esta misma instancia, en marzo del año 2023, quiero preguntar por qué aumentaron, porque a diciembre eran 12.993, en noviembre 13.000 y tanto, en octubre 13.600 aproximadamente, y en septiembre 14.000. Entonces, en esa oportunidad lo que vimos fue la baja desde 14.000 y tantos casos a 12.993, pero claramente en este primer semestre esa tendencia cambió.